Se definen las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Catar, con Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay ya clasificados. Queda solamente un cubo para el repechaje y en OLE te contamos las posibilidades que tienen Perú, Colombia y Chile. Perú, con 21 puntos, es el único que depende de sí mismo. Si le gana Paraguay, ya eliminado, clasificará al repechaje y se asegurará el quinto puesto. Pero si no lo hace, deberá esperar a que Colombia y Chile no hagan lo propio en sus partidos. Colombia, con 20 puntos, es otro de los que sigue con chances de acceder al repechaje. Para eso, tiene que ganarle a Venezuela y esperar a que Perú no le gane a Paraguay. En cambio, si Colombia empata, deberá esperar a que Perú pierda su partido con Paraguay y que Chile no le gane a Uruguay. Chile tiene 19 puntos y necesita un verdadero milagro para acceder al repechaje. Para eso, tiene que ganarle sí o sí a Uruguay como local y esperar a que Perú y Colombia no hagan lo propio en sus partidos. El repechaje se jugaría en junio contra el representante de la Confederación Asiática que todavía no está definido. Para vos, ¿quién se queda con el quinto puesto? Perú, Colombia o Chile?